Capítulo 19 Shaul no puso resistencia, aunque sabía que era probable que recibiera la muerte. Tanto como que le dieran respuestas, reconoció a los sentinelas por sus armas desgastadas y sus movimientos precisos y fluidos. Nunca olvidaría aquellos detalles. No después de haber sido su prisionero durante un día en un depósito y haber atestiguado a Selina a cortar a través de ellos como si fuesen tallos de trigo. Nunca sabrían qué había sido su reina perdida quien llegó a masacrarlos. Los sentinelas lo obligaron a ponerse de rodillas en un cuarto vacío que olía a Enoviejo. Shaul se encontró con a Edión y un anciano de aspecto familiar que lo miraban. El que le había suplicado que a Selina... ...que se detuviera aquella noche. En el almacén no había nada notable en su aspecto. Sus ropas usadas eran ordinarias y su cuerpo era delgado. Aunque todavía no estaba marchito, a su lado estaba parado un hombre joven al que Shaul conocía por su suave y viciosa risa. El guardia que lo insultó mientras estuvo preso. El cabello oscuro y largo hasta los hombros. Le caía suelto alrededor de un rostro que era más cruel que apuesto. Sobre todo por la malvada cicatriz que recordaba a través de su ceja hasta su mejilla. Despidió a los sentinelas con un gesto de su barbilla. Bueno, bueno, dijo a Edión. Rodeando a Shaul, su espada estaba desenvainada. Capitán de la guardia, heredero de Anneli y espía. ¿O has estado recibiendo algunos trucos de su amante cerca del orificio? Cuando tú haces fiestas y convences a mis hombres para abandonar sus aposentos. Cuando tú no estás en fiestas porque estás merodeando en las calles. Es mi deber saber el por qué, a Edión. El hombre cicatrizado con las espadas gemelas se adelantó unos pasos. Rodeándolo entonces con a Edión. Dos depredadores midiendo a su presa. Ellos probablemente lucharían por su cadáver. Es una pena que tu campeona no esté aquí para salvarte en este momento, dijo el hombre de la cicatriz en voz baja. Es una pena que no hayas estado allí para salvar a Archer Finn. Dijo Shaul. Un destello de las fosas nasales. Un relámpago de furia en astutos ojos marrones. Pero un hombre joven se quedó en silencio mientras el anciano le tendía una mano. ¿Te envió el rey? Vine a causa de él. Shaul señaló a Edión con la barbilla. Pero él ha estado buscándolos a ustedes dos. Y a su pequeño grupo también ambos están en peligro. Los que piensan que a Edión quiere, cualquier cosa que él les ofrezca, el rey le mantiene a raya. Parecía que esa pizca de honestidad podría comprar cualquier cosa que necesitara confianza e información. Pero a Edión soltó la carcajada. ¿Qué? Sus compañeros se volvieron a él, con las cejas levantadas. Shaul miró el anillo en el dedo del general. Él no se había equivocado. Era idéntico al que el rey Parrington y los otros habían usado. A Edión captó la mirada de Shaul y dejó de dar vueltas a su alrededor. Por un momento el general se quedó mirándolo, un atisbo de sorpresa y diversión, como dardos en su rostro bronceado. Entonces a Edión ronroneó. Ha resultado ser un hombre mucho más interesante de lo que pensé. Capitán, explícate a Edión, dijo el anciano con una voz baja, pero no débil. A Edión sonrió ampliamente mientras tironeaba el anillo negro de su dedo. El día en que el rey me presentó con la espada de Orit, él también me ofreció el anillo. Gracias a mi herencia, mis sentidos son más nítidos. Pensé que el anillo olía raro, y sabía que solo un tonto aceptaría un regalo de ese tipo de él. Así que me hicieron una réplica, arrojé el verdadero al mar, pero siempre me he preguntado lo que hacía. Reflexionó, lanzando el anillo con una mano en el aire y atrapándolo de regreso. Parece que el capitán lo sabe. Y lo desaprueba. El hombre de las dos espadas dejó también de circular, y una sonrisa que le dio a Shaol no era nada más que salvaje. Tiene razón. A Edión dijo sin apartar la vista de Shaol. Es mucho más interesante de lo que parece. A Edión guardó el anillo en un bolsillo como si fuera. Como si de hecho fuese tan... Una falsificación. A Edión y Shaol se dio cuenta de que había revelado más de lo que había pretendido. A Edión comenzó a dar vueltas de nuevo, el joven cicatrizado haciendo eco de los movimientos graciles. Una correa mágica cuando realmente no hay más magia. Reflexionó el general y... ¿Aún así me seguiste creyendo que estaba bajo el hechizo del rey? ¿Pensaste que podrías utilizarme para ganar el favor de los rebeldes? Fascinante. Shaol mantuvo su boca cerrada. Él ya había dicho lo suficiente como para condenarse. A Edión continuó. Estos dos dijeron que tu amiga asesina era una... Simpatizante. Rebelde. Que ella le dio información a Archer Finn. Sin pensárselo dos veces. Que ella les había permitido a los rebeldes escabullirse a la ciudad cuando se le ordenó matarlos. Ella fue quien te habló de los anillos del rey. ¿O descubriste por tu propia cuenta? ¿Qué exactamente está ocurriendo en ese palacio de cristal cuando el rey no está mirando? Shaol se cerró sobre su réplica. Cuando quedó claro que no iba a hablar, a Edión negó con la cabeza. Ya sabes cómo debe terminar esto, dijo, y en su tono de voz no había burla alguna, solo cálculos fríos. El verdadero rostro del lobo del norte, de la manera en que lo veo, tú firmaste tu propia muerte cuando decidiste rastrearme. Y ahora que sabes tanto, tienes dos opciones. Capitán, podemos torturarte o después matarte o puedes decirnos lo que sabes. Y lo haremos rápido, lo menos doloroso. Lo juro por mi honor. Dejaron de caminar en círculos. Shaol. Si había enfrentado la muerte unas cuantas veces en los últimos meses, la enfrentó, la vio y lidió con ella, pero esta muerte condena a Saelina. Esta muerte donde Saelina, Dorian y su madre jamás sabrían lo que sucedió, le desagradó de ningún modo. De algún modo, Leo enfureció. Aedion se paró cerca de donde Shaol estaba arrodillado. Él podría hacerse cargo del cicatrizado y tal vez hacerle frente a Aedion, o al menos huir, lucharía porque esa era la única forma en que él abrazaría ese tipo de muerte. La espada de Aedion estaba preparada. La espada que le pertenecía a Saelina por derecho y sangre, Shaol asumía que era un carnicero de dos caras. Aedion era un traidor, pero no aterrasen a Aedion. Aedion había estado jugando un peligroso juego desde que llegó aquí, desde que su reino cayó diez años atrás. Y engañando al rey, haciéndole pensar que estaba usando su anillo todo este tiempo, que era información que debía mantener a salvo, por la cual Aedion estaba dispuesto a matar. Aunque había otro tipo de información que Shaol podría utilizar para salir de esta vivo. Independientemente que lo destrozaba, que estaba ella cuando se fue. Saelina estaba a salvo ahora, estaba lejos de Adarlan. Pero Dorian con su magia, con la secreta amenaza que representaba, no lo estaba. A Aedion tomó aire, como preparándose para matarlo. Mantener a Dorian a salvo era lo único que le quedaba, lo único que realmente importaba. Si estos rebeldes sabían algo, en verdad, cualquier cosa acerca de magia que podría ayudar a liberarlo, si pudiera utilizar a Aedion para obtener esa información, era una verdadera opuesta. Era una gran apuesta, la mayor que alguna vez había hecho. Aedion levantó su espada con una silenciosa plegaria de perdón. Shaol miró directamente los ojos de Aedion. A Aelin está viva. Aedion Ash River había sido llamado lobojo, general, príncipe, traidor y asesino. Y era todas esas cosas. Y más, mentiroso, embustero, tramposo. Eran en particular sus favoritos, los títulos que solo sus más llegados conocían. La ramera de Adar, si es como los que no les conocía le llamaban, era cierto de muchas maneras, era cierto y jamás le había importado, no realmente. Si le había permitido mantener el control del norte, reduciendo la carnicería al mínimo y una mentira, la mitad de los Bane eran rebeldes. Y la otra mitad simpatizantes, muchas de sus batallas en el norte habían sido organizadas en número de cuerpos en un engaño y exageración. Y menos hasta los cadáveres se levantaron al campo de la muerte y regresaron a casa con sus familias. La ramera de Adarland nunca le había importado hasta ahora. Primo. Ese tenía que ser su más amado título. Primo. Familiar. Protector. Esos eran los nombres secretos que albergaba en lo más profundo de su ser. Los hombres que se susurraba a sí mismo cuando el viento ornorteño aullaba a través de los cuernos del alce. A veces ese viento sonaba como los gritos de su gente siendo llevada a los bloques de matanza. Y a veces sonaba como a Elin. A Elin, a quien había amado, quien debía haber sido su reina. Y a quien algún día le haría hecho un juramento de sangre. Aedion se paró sobre las tablas en descomposición de un muelle vacío en los barrios pobres mirando al Averi. El capitán estaba detrás de él escupiendo sangre en el agua gracias a la paliza que recibió de Ren Asbrook. El nuevo conspirador de Aedion y otro hombre muerto resucitado de la tumba. Ren, heredero y señor de Alsbrook, había entrenado con Aedion como un niño. Y una vez había sido su rival, diez años atrás, Ren y su abuelo, Murtag, escaparon de los bloques de matanza gracias a una desviación iniciada por los padres de Ren. ¿Qué les costó la vida? Y le dio la desagradable cicatriz a Ren en su rostro. Pero Aedion no lo sabía. Había pensado que estaban muertos y se había quedado atónito al saber que ellos eran el grupo rebelde secreto que había perseguido al llegar a Redhall. Aedion había escuchado las afirmaciones que Aedion estaba viva y levantando un ejército y se arrastró hacia el norte para llegar al fondo de las habladurías y destruir a los mentirosos, preferentemente cortándolos pieza por pieza. La convocatoria del rey había sido una excusa conveniente. Ren y Murtag habían admitido instantáneamente que los rumores habían sido esparcidos por un antiguo miembro de su grupo rebelde. Ellos jamás habían oído ni tenido contacto alguno con su reina muerta, pero viendo a Ren y a Murtag, se preguntó sinceramente quién más habría sobrevivido. No se permitía esperar que Aedion colocó su espada en la barbilla, en la barandilla de madera, y pasó los dedos llenos de cicatrices por ella. Por los cortes y líneas cada marca una historia de legendarias batallas, luchadas de grandes reyes muertos hace mucho tiempo. La espada era el último vestigio de prueba de que un poderoso reino había existido alguna vez en el norte. No era su espada, no realmente. En aquellos iniciales días de sangre y conquista, el rey de Adarland había arrebatado la hoja del frío cuerpo de Rohe Galatinius y había traído a Rithul. Y ahí se había quedado la espada que debería haber sido de Aelin. Por lo tanto, Aedion había luchado durante años en esos campos de guerra y de batalla luchó para demostrar su invaluable importancia y había soportado todo lo que le había hecho. Una y otra vez, cuando él y Elbane ganaron ese primer combate, el rey lo proclamó el lobo del norte y le ofreció un favor. Aedion había pedido la espada. El rey atribuló el pedido a un romanticismo típico de un muchacho de 18 años y Aedion se pavoneó sobre su propia gloria hasta que todos creyeron que era un bastardo, carnicero traidor. Un carnicero traidor que se burlaba de la espada con solo tocarla. Pero haber recuperado la espada no borró su fracaso. A pesar de que había tenido 13 años y aunque estaba a 65 kilómetros de Orit cuando Aelin había sido asesinada en la finca rural, él debió haber evitado, había sido enviado a su tierra luego de la muerte de su madre para convertirse en el escudo y espada de Aelin para servir en la corte que se suponía ella debía gobernar esa hija de reyes. Entonces debería haber partido a caballo. Cuando el castillo explotó con la noticia de que Orlon Galatinius había sido asesinado, en el momento de que todos perdían el control, Roe, Ebalin y Aelin estaban muertas. Era un recordatorio que siempre llevaría sobre su espada el recuerdo de a quien le pertenecía esa espada y a quien algún día, tomando su último aliento de vida partiendo hacia el otro mundo, finalmente le devolvería. Pero ahora la espada, ese peso que había abrazado por años, se sentía más liviano, brillante y nítido, mucho más frágil, nítidamente precioso. El mundo se había deslizado debajo de sus pies. Nadie había hablado durante un momento luego de que el capitán de la guardia lo hiciera. Aelin estaba viva. Entonces el capitán había dicho que sólo hablaría con Aedion sobre eso. Sólo para probar que no probaban sobre torturarle. Ren le había hecho sangrar con una fría precisión que Aedion a regañadientes admiraba. Pero el capitán había aceptado los golpes y cada vez que Ren se detenía a Murtag, desaprobó con la mirada, el capitán decía lo mismo. Cuando se hizo evidente que el capitán o bien sólo hablaría con Aedion o moriría, le dijo a Ren que se detuviera al heredero de Alsbruck, se erizó. Pero Aedion sí había hecho cargo de muchos hombres jóvenes como él en el campo de batalla. Nunca tardó mucho tiempo en hacerlos caer. Aedion le dio una larga y tendida mirada y Ren se echó atrás. Como fuera la forma en que acabaron aquí, Shaol limpió su rostro con un pedazo de tela de su camisa. Por los siguientes minutos Aedion escuchó la historia más inverosímil que jamás le habían contado. La historia de Saelina Sardosian, la infame asesina. Entrenada por Robin Hamel, la historia de su caída en el año de Endovier. Y como terminó en la ridícula competición para convertirse en la campeona del rey. La historia de Aelin, su reina, en un campo de muerte. Y entonces sirviendo de la caza de su enemigo, Aedion apoyó su mano en la barandilla. No podía ser cierto. No luego de diez años, diez años sin esperanza, sin prueba alguna. Ella tiene tus ojos, dijo Shaol, apretando la mandíbula así. Esta asesina, una asesina por los dioses del cielo, era realmente Aelin. Entonces ella era la campeona del rey. Entonces ella era del capitán. La enviaste a Wendley, dijo Aedion. Con la voz entrecortada y las lágrimas vendrían después. Ahora estaba vacío, devastado. Cada mentira, cada rumor, acto y fiesta que organizaba cada batalla real o fingida. Cada vida que había tomado para que otros pudieran vivir. ¿Cómo jamás podría explicárselo a ella? La ramera de Aldarlan. Al principio no sabía quién era, solo pensé que allí estaría más segura a causa de lo que es. ¿Te das cuenta de que solo me has dado una razón para matarte? Aedion apretó la mandíbula. ¿Te das cuenta del tipo de riesgo que tomaste en decírmelo? Yo podría estar trabajando para el rey, pensaste que era su esclavo. La única prueba que tenías contra... En contra era una historia rápida. Habría sido lo mismo que la matarás tú mismo. Loco, estúpido e imprudente tonto. Pero el capitán todavía tenía un as bajo la manga. Un noble capitán del rey, quien ahora estaba acatando la línea de traición, se preguntaba acerca de la lealtad del capitán cuando Ren dijo acerca de la participación de campeona del rey con los rebeldes. Pero maldición, a Elin, a Elin era la campeona del rey, a Elin había ayudado a los rebeldes y destripado a Archer Finn. Sus rodillas comenzaron a temblar, pero se tragó el shock, la sorpresa y terror y el atispo de alegría. Sé que era un riesgo, dijo el capitán, pero los hombres que tienen esos anillos, algo cambia en sus ojos. Una especie de oscuridad que a veces se manifiesta físicamente, no la he visto desde que llegaste. Y jamás había visto a alguien organizar tantas fiestas. Y solo asistí a ella durante algunos minutos. Tú no irías tan lejos para ocultar reuniones con los rebeldes si fueses un esclavo del rey. Y sobre todo cuando, durante todo este tiempo, el bane no ha llegado. A pesar de haber firmado que lo haría, no encaja. El capitán encontró su mirada, tal vez no era un tonto entonces. Creo que ella quiere que lo sepas. El capitán miró hacia el mar. Este lugar apesta. Edión había olido y visto cosas espantosas en los campos de guerra, pero los suburbios de Renaril, sin duda alguna, les superaban. Y el capitán de Terrasen, Orit, su torre, una vez brillante torre, ahora una loza de piedra blanca sucia. Estaba encaminada hacia el decaimiento, hacia este nivel de pobreza y desesperanza. Pero tal vez algún día, pronto, a Ellen estaba viva y era tan asesina como él. Y estaba trabajando para el mismo hombre que él. Lo sabe el príncipe. Nunca había sido capaz de hablarle al príncipe sin recordar los días antes de la caída de Terrasen. No era capaz de esconder el odio. No, ni siquiera sabe por qué le mandé hacia Wendlin. ¿O que ella es que ustedes dos son hadas? A Edión jamás había poseído una fracción del poder que ardía en las venas de ella, el que había causado incendios en bibliotecas y tal preocupación que habían rumores en aquellos meses antes de que el mundo se fuera al infierno. Había escuchado debates de enviarla a varias academias o autores en tierras distantes, pero jamás a su tía Maeve, que esperaba como una araña en su red de seda para ver que fue de su sobrina. Y aún así, ella terminó en Wendlin, a las puertas de su tía. Maeve, bien. Nunca supo sobre sus dones, heredados o jamás le importó. No. Lo único que él tenía eran algunos de los rasgos físicos de sus parientes inmortales, la fuerza, la rapidez, una nítida audición y un agudo olfato. Lo había hecho un formidable oponente en el campo de batalla y le habían salvado la vida más de una vez. Salvado su propia alma. Si el capitán estaba en lo cierto acerca de esos anillos, ¿volverá? Preguntó a Edión, silenciosamente la primera de muchas, muchas preguntas que tenían para el capitán. Ahora se había probado para sí mismo ser más que un inútil sirviente del rey. Había suficiente agonía en los ojos del capitán como para que a Edión se diera cuenta de que la amaba. Lo sabía. Y sentía un tirón de celos, pero solo porque él la conocía tan bien. No lo sé. Admitió Shao. Si no hubiera sido su enemigo, Edión habría respetado al hombre por el sacrificio implícito. Pero a Elín debía volver. Lo haría. A menos que el retorno le valiera un paseo al bloque de carnicería y matanza. Él llegaría al fondo de cada pensamiento salvaje una vez que estuviese solo. Agarró de la barandilla húmeda más fuerte luchando contra la urgencia de seguir preguntando. Pero entonces el capitán le dirigió una mirada de pesar. Como si supiese ver a través de cada máscara que Edión utilizara por un instante. Edión consideró atravesar su hoja. Por el cuerpo del capitán y arrojar su cuerpo en el averi. A pesar de la información que poseía, el capitán miró su hoja. ¿También? Y a Edión se preguntó si él pensaba lo mismo lamentando su decisión de confiar en él. El capitán debería hacerlo. Debería maldecirse a sí mismo por ser un necio. A Edión dijo. ¿Por qué estabas rastreando a los rebeldes? Porque pensé que ellos tal vez tuvieran información valiosa. Ciertamente debía de serlo. Entonces, si él estuviera dispuesto a arriesgarse revelándose como un traidor para conseguirla. A Edión había estado dispuesto a torturar al capitán a matarlo también. Había hecho cosas peores antes. Pero torturar y matar al amante de su reina no iría bien. Si cuando ella regresara, además el capitán, era su mayor fuente de información, él quería saber más acerca de Aelin, acerca de sus planes, de cómo era y cómo podía encontrarla. Él quería saber todo, cualquier cosa, especialmente ahora. Quería saber dónde estaba el capitán, en el tablero de juego, y todo lo que sabía el capitán sobre el rey. Así que a Edión dijo. Dime más acerca de esos anillos. Pero el capitán negó con la cabeza. Quiero hacer un trato contigo. Capítulo 20 El ojo morado todavía estaba espantoso. Pero mejoró durante la siguiente semana, mientras Aelin trabajaba en las cocinas. Intentó cambiar de actitud con Rowan, pero falló. Generalmente evitaba con todo el mundo. Las lluvias de primavera llegaban para quedarse y la cocina estaba atestada cada noche. Así que Zahelina se adaptó a comer la cena. En los peldaños oscuros, llegando justo antes que el guardián de historias empezara a hablar. El guardián de historias. Eso era Emrys. Un título de honor entre hadas y humanos en Gwendolyn. Lo que quería decir que cuando comenzara a contar una historia, te sentabas y te callabas. También significaba que él era una biblioteca andante en unas leyendas y mitos del reino. Para entonces, Zahelina ya conocía a la mayoría de los residentes de la fortaleza. Aunque fuese solo en sentido de que podía ponerle nombres a las caras. Los había observado por instinto para aprender de su entorno. Sus potenciales enemigos y amenazas. Sabía que ellos también la observaban. Cuando pensaban que ella no estaba prestando atención y cualquier pizca de remordimiento que sentía por no acercarse a ellos, fue consumida por el hecho de que también nadie se molestó en acercarse a ella. La única persona que hizo un esfuerzo fue Luca, quien todavía acribillaba a Zahelina con preguntas mientras trabajaban, balbuceando una y otra vez sobre su entrenamiento, los chismes de la fortaleza y el tiempo. Él solo le había hablado una vez sobre otra cosa. Una mañana cuando le había tomado un esfuerzo monumental despegarse de la cama. Y solo la cicatriz en su palma la había hecho plantar los pies en el piso helado. Se encontraba lavando los platos del desayuno observando a través del ventanal, sin ver nada, demasiado pesada en sus huesos. Cuando Luca había depositado una olla en el fregador, dijo en voz baja, durante mucho tiempo pude hablar sobre lo que me pasó antes de venir aquí. Hubo unos días en los que no podía hablar en absoluto. No podía salir de la cama tampoco, pero sí cuando necesites hablar. Ella lo había cortado con una larga mirada y él no había dicho nada parecido desde entonces. Afortunadamente, Embris le dio espacio, mucho espacio. Especialmente cuando Malakai llegó durante el desayuno para asegurarse de que Zahelina no había causado ningún problema. Usualmente evitaba mirar a las demás parejas de fortaleza, pero aquí, donde no podía marcharse, odiaba su cercanía. La forma en que los ojos de Malakai se iluminaban cada vez que él lo miraba. Lo odiaba tanto que se atragantaba con ello. Nunca le había preguntado a Rowan porque él también venía a escuchar las historias de Embris. Aunque en lo que cada uno le concernía, el otro no existía fuera de los entrenamientos. El entrenamiento era una forma generosa de escribir lo que estaban haciendo, el cual no había logrado nada. No cambió ni una vez. El gruño, él puso cara de desprecio. El gruño puso una cara de desprecio y silbó entre dientes. Pero ella no pudo hacerlo. Todos los días, siempre que Rowan desaparecía por unos momentos, lo intentaba, pero nada. Rowan amenazaba con arrastrarla de nuevo a las tumbas, ya que se parecía ser la única cosa que había provocado algún tipo de respuesta. Pero para su sorpresa, él había retrocedido cuando le dijo que se cortaría la garganta antes de entrar en ese lugar nuevamente. Así que se insultaban mutuamente. Se sentaban en meditativo silencio en las ruinas del templo. Y de vez en cuando tenían discusiones a gritos tácitos. Si ella estaba de un humor particularmente malo, él la hacía cortar leña tronco tras tronco hasta que apenas podía levantar el hacha. Y sus manos estaban llenas de ampollas. Si iba a estar disgustada con todo, el maldito mundo, como decía él, si iba a desperdiciar su tiempo al no cambiar, entonces bien podría ser útil de alguna manera. Toda esta espera por ella, por el cambio, la hacía estremecerse al pensarlo. Fue al octavo día de su llegada después de frotar ollas y cazuelas hasta que su espalda vibró. Que Zahelina se detuvo a la mitad de su excursión. Camino arriba de la hora familiar cresta. Tengo una petición. Ella nunca le hablaba a menos que fuera necesario la mayor parte del tiempo para maldecirlo. Ahora dijo, quiero verte cambiar. Hubo un parpadeo de aquellos impasibles ojos verdes. No tienes el privilegio de dar órdenes. Enséñame cómo hacerlo. Sus recuerdos de hada enterrasen eran nublados. Como si alguien hubiese untado aceite sobre ellos. No podía recordar ver a alguno de ellos cambiar a donde habían ido sus vestimentas, cuán rápido había sido. Rowan se le quedó mirando como si dijera, solo esta vez. Y entonces, un suave destello de luz, una onda de color, y un halcón estaba aleteando en el aire, batiendo en busca de la rama más cercana. Se posó en ella, chasqueando su pico. Había tomado apenas más que unos pocos segundos. Dio un grito de batalla y descendió, con sus garras rozándola en los ojos. Ella se abalanzó detrás del árbol justo cuando hubo otro destello y onda de color. Entonces él estaba vestido, armado y gruñéndole en la cara. Tu turno. No le daría la satisfacción de verla temblar. Esto era increíble. Increíble ver el cambio. ¿A dónde va tu ropa? A cualquier sitio particularmente no me importa. Los ojos de Rowan se notaban tan muertos, faltos de alegría. Tenía la sensación de que ella se veía así estos días. ¿Sabía que se había visto así la noche que Shaul le había atrapado, destripando a Archer en el túnel que había dejado tan desalmado a Rowan? Le enseñó los dientes, pero ella no accedió. Había estado observando a los guerreros varoniles semi-hadas en la fortaleza. Y ellos gruñían y mostraban sus dientes por todo. No eran el etéreo pueblo gentil. ¿Qué pintaban las leyendas? Que recordaba vagamente, de terracen. No se tomaban de las manos para bailar alrededor del palo de mayo con flores en su cabello. La mayoría de ellos eran depredadores. Algunas de las féminas dominantes eran igual de agresivas. Con tendencia a groñir cuando eran desafiadas estaban, molestas o incluso hambrientas. Supuso que podría haber encajado con ellas si se hubiera molestado e intentarlo. Todavía sosteniendo la mirada a Rowan, Selina calmó su respiración. Imaginó de dos fantasmas alcanzándola, extrayéndole su forma férica. Imaginó un lavado de color azul. Una luz se empujó a sí misma contra su carne mortal. Pero, nada. A veces me pregunto si esto es un castigo para ti, dijo ella entre dientes. ¿Pero qué podrías haber hecho para hacer enojar a su majestad inmortal? No utilices ese tono cuando hables de ella. Oh, yo puedo usar el tono que quiera. Y tú puedes mofarte y groñirme y hacerme contar. Tú me harás cortar madera todo el día, pero al menos que me arranques la lengua no puedes. Más rápido que un rayo, su mano salió disparada y se adragantó, sacudiéndose mientras él le agarraba la lengua entre los dedos. Ella mordió, duro, pero él no la soltó. Dilo otra vez. Ella se ahogó mientras él se mantenía pinchándole la lengua. Y fue por sus dagas simultáneamente golpeándolo. Entre las piernas en su rodilla, pero él empujó su cuerpo contra el de ella. Una pared de músculo duro y varios cientos de años de entrenamiento, letal, estampándola contra un árbol. Era una broma en comparación. Una broma y su lengua. Por fin le liberó la lengua. Y Zahelina respiró jadeando. Lo insultó con un sucio y nausabundo nombre. Y escupió en los pies. Fue cuando él la mordió. Gritó. Cuando aquellos colmillos traspasaron el punto entre su cuello y el hombro. Un acto fundamental de agresión. La mordida era tan fuerte y demandante que estaba demasiado aturdida para moverse. Él la tenía inmóvil contra el árbol y la sujetó con fuerza. Él le hundió profundamente los colmillos y su sangre se derramó en su camisa. Inmovilizada como una debilucha. Eso era lo que se había convertido. No era así. Inútil patética. Ella gruñó. Más animal que ser sensible y empujo. Rowan retrocedió un paso con sus dientes rasgándole la piel mientras ella le golpeaba el pecho. Ella no sentía el dolor. No se preocupaba por la sangre o el destallo de luz. Lo que quería era rajarle la garganta. Rasgársela con los colmillos alargados que le enseñó mientras terminaba de cambiar. Y rugió. Capítulo 21 Rowan sonrió. Eso es. Sangre. Su sangre. Estaban sus dientes en su boca y barbilla. Y esos ojos muertos brillaban mientras escupía su sangre en la tierra. Probablemente sabía como una alcantarilla para él. Hubo un chillido en sus oídos. Isaelina se abalanzó sobre él. Se lanzó y luego se detuvo sintiendo el mundo con claridad sorprendente. Lo olió, probó y respiró como si fuera el más fino vino. Dioses. Este lugar. Este reino. Olía divino. Olía como... Ella había cambiado. Adió. A pesar de que sus pulmones le decían que ya no estaba sin aliento y que no necesitaría tantas respiraciones en su cuerpo. Hubo un cosquilleo en su nuca. Su piel lentamente fue comenzando a unirse. Ella sanaba más rápido en esta forma debido a la magia. Respira. Respira. Pero allí estaba levantando un reguero de pólvora que... Crepitaba en sus venas, en la punta de sus dedos los bosques alrededor de ellos, tan apacible. Y luego... Se empujó hacia atrás. Tomó el miedo y lo utilizó como una batería dentro de sí misma. Con otra de la energía empujándolo hacia abajo. Hacia abajo, Rowan. Merodeaba cerca. Déjalo salir. No luches contra él. Un pulso latía contra ella mordiendo con olor a nieve y pinos el poder de Rowan. Burlándose de ella, no como su fuego, sino como un poder de hielo y viento. Una ráfaga. Congelada a su lado habría de caer contra el árbol. La magia mordía su mejilla ahora, magia atacándola. El reguero de pólvora explotó en una pared de llamas azules corriendo por Rowan, envolviendo los árboles el mundo a sí misma hasta que desapareció aspirada hacia la nada junto con el aire que estaba respirando. Saelina cayó de rodillas, aferrada a su cuello como si pudiera arañar, abrir una de las vías respiratorias por sí misma. Las botas de Rowan parecieron en su campo visión. Él había tomado el aire, sofocando su fuego. Tal poder, tal control. Maeve no le había dado instrucción con habilidades similares. En su lugar había enviado a alguien con poder capaz de asfixiar su fuego. Alguien que no le importaría hacerlo si ella se convertiese en una amenaza. Aire corrió por su garganta en un silbido. Ella abrió la boca hacia abajo en tragos codiciosos. Apenas registraba la agonía mientras cambiaba de nuevo en su forma mortal, viniendo al mundo quieta y aburrida otra vez. ¿Tu amante sabe que lo eres? Una fría pregunta. Ella levantó la cabeza, sin importarle cómo se había enterado. Él lo sabe todo. No del todo cierto. Sus ojos parpadearon. ¿Con qué emoción ella no podía decirlo? No te morderé de nuevo, dijo. Y ella se preguntó lo que había probado en su sangre. Ella gruñó, pero el sonido fue silenciado sin colmillos, incluso si es la única manera de conseguir cambiarme. El camino cuesta arriba a la cresta. No muerdes a las mujeres de otros hombres. Ella escuchó más que sentirlo, que algo murió en su voz cuando dijo, no estamos juntos, ya no. Lo dejé ir antes de venir aquí. Miró por encima del hombro. ¿Por qué? Plano, aburrido, pero aún así un poco curioso. ¿Qué importaba? Si él sabía. Había acurrucado su mano en puño en su regazo con los nudillos blancos. Miró el anillo. Lo frotó. Lo acogió reluciente, abriéndose un agujero a través de sí misma. Debería hacerse de esta maldita cosa. Deshacerse. Pero sabía que no lo haría. Aunque solo fuera porque sentía que merecía esa agonía cercana constante. ¿Por qué es más seguro si está tan rechazado por mí como lo eres tú? Al menos tú ya has aprendido una lección. Cuando ella la dio la cabeza, dijo, Las personas que amas son tan solo armas que se utilizarán en tu contra. No quería recordar cómo Nehemiah había utilizado, se había utilizado a sí misma en contra de ella, para obligarla a actuar. Quería fingir que no estaba empezando a olvidar lo que Nehemiah había representado. Cambia de ella. Se quedó en silencio, silenciada por esa nada familiar. No dejes que la luz se apague. Pero Zahelina no sabía cómo detenerlo. La única persona a la que ella podía haberle dicho que podría haber entendido fue enterrada en una tumba sin adornos, tan lejos de la tierra calentada por el sol que ella había amado. Rowan la agarró por los hombros. ¿Me estás escuchando? Ella le dirigió una mirada aburrida, incluso mientras sus dedos se clavaron en su piel. ¿Por qué no simplemente me muerdes de nuevo? ¿Por qué no te doy los azotes que te mereces? Parecía que había algo tan muerto en él que ella parpadió. Si alguna vez tomas un látigo hacia mí, te voy a despellejar vivo. Él la soltó y caminó alrededor del claro. Un depredador evaluando su presa. Si no cambias otra vez, estarás de doble servicio en las cocinas por la próxima semana. Bien, por lo menos trabajar en las cocinas tuvo algunos resultados cuantificables. Al menos en la cocina. Ella podía contar de abajo arriba y sabía lo que estaba haciendo. Por eso estaba esa promesa que ella había hecho. El trato que había arreglado con Maeve había sido una tontería. Rowan se detuvo en su acoso. Eres una inútil. Dime algo que no sepa. Él continuó. Probablemente había sido más útil para el mundo si realmente hubieras muerto hace diez años. Ella solo miró a los ojos y dijo, Me voy. Rowan no la detuvo cuando ella regresó a la fortaleza y empacó. Le tomó toda una hora. Ya que ni siquiera había descargado su bolso y no tenía armas. Supuso que tendría que rasgar la fortaleza aparte de encontrar donde Rowan le había escondido. O tomarlas de la semeada. Pero ambas requeriría tiempo y atraer más atención de lo que quería. No habló con nadie mientras caminaba hacia la salida. Ella iba a encontrar otra manera de aprender sobre las llaves del Wyrld. Y destruir al rey de Adarland y liberar Elwi. Si ella continuaba con esto, no tendría nada dentro con que luchar. Había marcado las rutas que había tomado en el camino, pero cuando entró en la ladera de árboles cubierta, en su mayoría se basó en la posición de las nubes, velando al sol para navegar. Ella haría el viaje de vuelta, encontraría comida en el camino y averiguaría algo más. Esto no había sido una tontería desde el principio. Al menos no se había retrasado tanto, a pesar de que ahora tendría que ser más rápida de encontrar las respuestas que necesitaba. Y... ¿Es esto lo que haces? ¿Huir cuando las cosas se ponen difíciles? Rowan estaba de pie entre dos árboles directamente en su camino. Luego, después de haber volado sin duda aquí, ella posó junto a él, sus piernas ardiendo con el descenso a pie. Tú eres libre de tu obligación de entrenarme, así que no tengo nada más que decirte. Y no tienes nada más que decirme. Haznos un favor y vete al infierno. Gruñó. ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo en tu vida? Ella dejó escapar una baja risa amarga y caminó más rápido, virando hacia el oeste, no preocupándose por la dirección tanto como para alejarse de él, prosiguió con facilidad sus largas piernas musculosas devorando la tierra cubierta de musgo, mezclasando la razón con cada paso que das. No me importa. No sé lo que quieres de Maeve. No sé qué respuesta estás buscando, pero tú no sabes lo que quiero de ella. Fue más un grito que una pregunta. ¿Qué hay de salvar al mundo del rey de Adarland? ¿Por qué molestarse? Tal vez un mundo. El mundo no es digno de ser salvado. Sabía que lo decía en serio. También esos ojos sin vida lo decían todo. Porque yo hice una promesa. Una promesa a una amiga que deseaba ver a su reino liberado. Ella empujó su mano llena de cicatrices por la cara. Hice una promesa inrompible. Y tú y Maeve, todos tus malditos dioses bastardos, cesan en el camino de eso. Se fue por la ladera de nuevo. Él siguió. Y que de tu propia gente, que hay de tu propio reino, ellos están mejor sin mí, como tú has dicho. Su tatuaje se arrugó cuando él gruñó. Sí que salvarías otra tierra, pero no la tuya. ¿Por qué no puede tu amiga salvar su propio reino? Porque ella está muerta. Gritó la última palabra en voz tan alta que se quemó en su garganta. Porque ella está muerta. Y yo sigo aquí con mi insignificante vida. Él simplemente la miró con esa quietud animal. Cuando ella se fue, él no fue detrás de ella. Perdió la noción de lo lejos que caminaba y sí. Y en qué dirección viajaba. No le importaba a ella, no había pronunciado las palabras, estaba muerta. Desde el día después, en que Nehemi había sido arrebatada de ella, pero ella estaba muerta. Y Seelina le echaba de menos. La noche barrió antes debido a la capa de nubes. La temperatura cayendo en picado cuando un trueno gruñó en la distancia. Ella hizo armas y continuó. Encontró una piedra afilada para cortar las ramas en lanzas rudimentarias. La más larga la usó como bastón. Y aunque era un poco más que estacas, se dijo a sí misma que los dos cortos eran puñales. Mejor que nada. Cada paso era más pesado que el anterior. Y tuvo suficiente sentido de autoconservación para empezar a buscar un lugar para pasar esa noche. Estaba oscureciendo cuando se encontró con algo decente. Una cueva poco profunda en el costado de una cornisa de granito. Rápidamente reunió suficiente madera para un fuego. La ironía de ello no sorprendió en ella. Si no tenía ningún control sobre su magia, arrancaría ese pensamiento antes de que termine. Ella no había hecho un fuego en años. Por lo que no tomó un par de intentos, pero funcionó. Justo cuando un trueno rompió por encima de su pequeña cueva y los cielos se abrieron. Estaba hambrienta. Y por suerte encontró algunas manzanas en el fondo de su bolso, junto con el viejo pan de Varese, que todavía era comestible, aunque difícil de masticar. Después de que comió tanto que de él como podía estar de pie sacó su capa de alrededor de sí misma y la enclavó en el costado de la cueva. No dejó de notar los pequeños ojos brillantes que se reunieron mirando a través de las zarzas o sobre rocas o alrededor de los árboles. Ninguno de ellos le había molestado desde aquella primera noche. Y ellos no se acercaron. Sus instintos afectados, como se habían sentido en esas últimas semanas, no plantearon. Ninguna alarma, ni tampoco así que ella no les dijo que se fueran. Y no le importaba en absoluto. Con el fuego y la lluvia golpeando, era casi acogedor. No como su cámara de congelación, aunque estaba agotada, se sintió un poco con la cabeza despejada. Casi como ella misma de nuevo con sus armas improvisadas había hecho una elección inteligente para salir. Haz lo que tengas que hacer. Elena le había dicho. Bueno, ella había necesitado salir antes que Rowan la destrozara en tantos pedazos que nunca volvería a tener una oportunidad de ponerse a sí misma de nuevo junta. Mañana empezará de nuevo. Mañana empezaría de nuevo. Ella había descubierto lo que parecía un desmoronamiento, un camino olvidado del que ella podía seguir, del que ella seguiría a cuesta abajo. Mientras siguiera su camino hacia las llanuras, podría encontrar su camino de nuevo a la costa. Y elaborar un nuevo plano mientras se dirigía hacia allí. Fue bueno que ella se hubiera marchado. Agotamiento la golpeó tan a fondo que ella estaba dormida. Momento después de que se hubiera extendido junto al fuego, una mano apretó alrededor de su lanza. Probablemente se habría quedado dormida hasta el amanecer. Había un repentino silencio que tiró hasta... Despertarla. ¡Gracias!